Se hace lo que se puede ¿Y por qué? Pregúntate en el Dios o no, ¿por qué? ¿Por qué? Si te respondiste a ver el silencio, amaré Y vivir con lo más lindo de todo aprendí Mi emoción es amor, desamor Penas y alegría, todo disfruté Y a pensarte lo que no será para mí La distancia no importa, se vuelve a morir Un día más, para amar, para hablar, para amar Para contarte el lindo de amor, para cantarte nuevamente la canción No, si te vas yo me muero No, por amor de Dios quédate a mi lado No, pero mejor que yo Te encontré en la vida Y no te dejo alcanza Lo que se está, lo que se está, lo que se está Y no te dejo al canillas Y no te dejo al plan No, por amor de Dios quédate a mi lado Y no te dejo al canillas Y no te he hesitation No, por amor de Dios quédate a mi lado Y no te dejo al canillas No, si te vas yo me muero, no, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, tú eres lo mejor que yo, encontré la vida que no se me vuelca más No, no, si te vas me muero, y por qué me gusta tener que usar, cuando me aleje no lo sé No, no, si te vas me muero, respondiste sin saber, y en silencio lloré No, no, si te vas me muero, emociones amor de Dios quédate No, no, si te vas me muero, para contarle mi historia, para cantarle nuevamente una canción Amor de Dios quédate a mi lado Si te vas me muero, tú eres lo mejor que yo encontré, si te vas me muero, no te dejo escapar Amor de Dios quédate a mi lado Amor de Dios quédate a mi lado